Hola de nuevo, ya estamos en la segunda parte del video y vamos a hacer la bala cambiándole la punta de la bala vale abrimos estas dos imágenes un momento os aconsejo que la abráis así, dándole botón derecho abrir con vamos a ver que pasa ahora de una en una la tengo que abrir bueno, vamos a arrastrar primero la bala arrastrar el documento, la vamos a colocar arriba del todo vamos a edición transformación libre, presionamos shift y reducimos y vamos a voltear 90 grados así, vamos a aplicar vamos a trabajar en esta zona pues, nos vamos a acercar aquí y ahora vamos con la punta del extrañador y la vamos a arrastrar aquí también vamos a edición transformación libre le vamos a bajar un poco la opacidad para podemos situar podemos situar de esta manera lo vamos acomodando como mejor nos convenga yo creo que lo voy a dejar así validamos y subimos la opacidad vamos a crear una máscara de capa con herramienta, pincel y un color negro y un pincel difuminado vamos a borrar esto un poco más pequeño un poco más pequeño voy a bajar de nuevo la opacidad porque quiero ahorrar hasta perdón, control z sobre la máscara de capa es donde tenemos que pintar muy bien muy bien pues ahora le subimos la opacidad ahí, esto es lo que quería vemos que ahora aparece una bala como si fuera un destornillador como si con el destornillador podríamos dispararle un tornillo veis que eso era lo que yo quería bueno pues ahora vamos a acoplar estas dos capas como la podemos acoplar como la podemos acoplar pues seleccionamos la de arriba damos control y presionamos la de abajo ahí ya seleccionamos las dos y con el botón derecho combinar capas allá esto solo una ahora vamos a ponerla pues pondremos ahí creo que voy a hacer una cosa a ver vamos a duplicar la capa y la vamos a mover y la vamos a mover hacia aquí voy a coger estas dos y la voy a duplicar y voy a hacer así y voy a combinar también voy a coger la primera voy a presionar shift y voy a clicar sobre la penúltima capa y voy a combinarla y esto lo voy a echar hacia abajo así bueno ustedes ya vais buscando la manera de como os ajusta mejor para que se vea bien lo que hemos hecho y se me ocurre que le podríamos dar una una mascara una capa de ajuste como puede ser de filtro de fotografía un filtro de fotografía frio por ejemplo 82 con un 20% y se me ocurre también esto lo voy a cerrar ya que en el fondo le voy a poner un degradado con los colores con un color gris tal vez gris pero tirando hacia amarillo por poner algo radial para que resalte un poco más y a la capa de la mano le voy a voy a edición osea perdón voy a ir a imagen ajuste brillo contraste voy a dar un poco más de contraste y voy a quitar un poco de brillo voy a dar ok voy a dar ok bueno esto es esto ha sido todo ya ustedes buscar ahí la manera que mas os guste para para el tema este de las balas la podéis poner también por ejemplo no se puede así así no podéis poner dejada caer una de otra a otra así bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado nos vemos en un próximo tutorial ya